Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltaré Me siento grande por ti Y si lo intentara no podría sentir Toda mi felicidad es gracias a ti Y si el mundo lo volvería por ti Me siento grande por ti Sin ti A ti Por ti Me siento grande por ti Sin ti A ti Por ti Te quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas si lo digas para siempre Igual todo no es perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amos todas las locuras de tu mente Y así me encanta presupirte ante la gente Y así me siento grande Por ti A ti Por ti Me siento grande Por ti Sin ti A ti Por ti Por ti Por ti